día 17 de septiembre a las ocho y media de la mañana estaba colocando de comida a los pájaros a las aves y vi nuevamente los monos aulladores se pone uno como en esa encrucijada que no sabe si tomarles fotos o admirarlos en este momentico están muy altos y lo que puedo ver es muy poco pero aún así se ven quiero agradecer a Alexandra de la Reserva de Chipaque por habernos dado esta oportunidad de venir a ver estos majestuosos animales darle las gracias por su voto de confianza pasamos una noche espectacular acá todo muy tranquilo delicioso a Alexandra muchísimas gracias créeme que una experiencia muy muy agradable muchas gracias me tocó que moverme un poquito porque están al otro lado de la mata los tengo aquí a 25 metros tal vez menos pero tengo que hacer mucho silencio para no asustarlos voy a tratar de tomar algunas fotos si no me escuchan es porque no puedo hacer bulla porque no los quiero asustar no quiero que se sientan intimidados por mi presencia pues no me escuchan bien también me gustan de hacer bulla me gustan de comer me gustan de comer me gustan de comer Estoy muy agitado Estoy cansado porque la subida se ha cobrado Pero creo que vale la pena Yo creo que mi plan ha funcionado Yo creo que mi plan ha funcionado Porque ahí están tranquilos Se hace que mi presencia no los incomoda Voy a reposar un poco Porque estoy agitadísimo Y yo creo que mi plan ha funcionado Gracias. 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 Bueno, prometió déuda. yo quiero mostrarles, de decirles bien como era el nombre de la reserva, Reserva Pinchaque, esta es la entrada, esta es la entrada de la reserva, estoy un poquito agitado porque tienes que salir allá al frente por ese potrero, por ese lado salí yo y el camino es, pero pues vengo de abajo de la pata del Guaudal, de a donde se alcanza el Guaudal, de a esa pata vengo yo, entonces estoy un poquito agitado, esta es la entrada a la finca, Reserva Natural Pinchaque, la responsable de que este hermoso proyecto se haya hecho realidad, es la señora Alexandra Otalora, vuelvo y les digo, una excelente persona, una excelente conservadora del medio ambiente, de la naturaleza, creo que me va a tocar, de aquí en adelante, quitar el audio porque, estoy bastante agitado, estoy algo cansado, o hasta de pronto no, hasta de pronto no lo quito, mira, toda esa es la zona, donde podemos, bueno aquí a este lado no creo tanto, esta mata de acá no creo, ahí abajo, ahí abajo, es donde podemos, eh, observarla, a los monos, si, mira, la entrada a la reserva, está la entrada, ahora va volando un gavilán, por allá voló, un hermoso lugar para también observar aves ahí arriba, creo que voy a desayunar, me organizaré, y de pronto salgo ahorita, otro rato a tomar más, más fotografías, mira, entonces como podemos ver, es un guau d'ale extenso, tiene harto yarumo, mucha fruta de yarumo, y pues a este mono le gusta consumirla, lo mismo que a los perros de monte, los perros de monte también consumen mucha fruta de yarumo, ay, que cansado estoy, estoy fuera de forma, mira, está la, la cabaña, se lo voy a enseñar desde aquí, porque ya tenemos un poquito de, desorden, vean, ahí está mi moto, y están nuestras cosas, voy a estar esperando a mi esposa para desayunar, nos vemos ahorita. ¡Gracias!